El Ministerio de Agricultura y Ganadería aprobó un proyecto por 57 millones de colones del Fondo de Transferencias a la Asociación de Productores Orgánicos de la Región Brunca. Estos recursos invirtieron en la compra de la instalación de invernaderos y equipo de preparación de terreno. Dentro de ese proyecto se incluyeron un pequeño tractor equipado con una rastra, con un rotavíctor y con un arado de picos con el fin de hacerle el menos daño posible a la tierra y el tractor es bastante pequeñito de 26 caballos. ¿Cuál es el objetivo de esa maquinaria? También un motocultivador bastante fuerte para donde no entra el tractor, llevar la máquina más pequeña que es el motocultivador y preparar la tierra en los invernaderos o en cualquier parte al cielo abierto que tiene. También la intención es apoyarse en diferentes iniciativas entre los productores que están involucrados. Y los demás recursos es en siete cuartos de lavado y empaque para que la gente que tiene invernaderos pueda tener un sitio adecuado para que empaque y lave los productos para que los lleve al mercado, que es el que vamos a tener con la cooperativa. Y siete invernaderos para los que no tienen invernaderos para aumentar la producción y haciendo ya lo que es la parte de estrategia para el cambio climático y mantener una producción durante todo el año. Posteriormente, lo que es, los invernaderos también necesitan agua, entonces son nueve equipos de riego que le vamos a dar a las personas que ya tienen invernaderos, que son dos, más los siete invernaderos que van también con equipos de riego. Para el uso del equipo se cuenta con un cronograma. Lo principal de esa maquinaria es reducir los costos de producción, eso es lo que mata mucho a los productores, lo que es los costos de producción. Mientras un invernadero de 300 metros puede durar una semana con un peón ahí volando para la Isacho, con una maquinaria como esta, podemos hacerlo en unas cuantas horas. He hecho un cronograma de acuerdo a las solicitudes y también se va a cobrar lo que es el transporte y se considera un precio razonable para lo que es el valor promedio por hora para que el productor tenga muy bajo costo en lo que es la preparación de suelos, pero que también pueda sostenerse esa maquinaria y la persona que la maneja. En este proyecto no todos los socios de la agrupación son beneficiados, ya que incluye a los primeros 15 que se unieron en el 2015. Hay parte de Pérez Celedón, pero en este caso sí, en este caso solo Pérez Celedón, porque eso solamente es, los beneficiarios son 15 productores que iniciaron en el 2015. Actualmente somos 41 núcleos familiares, pero hay algunos que están en la parte de Barú, bueno, eso es Pérez Celedón, pero en la parte también de Ojochal tenemos y esas personas posteriormente presentarán proyectos y en el 2019 van a ser beneficiarios también de estos mismos fondos. En la asociación esperan continuar adelante para buscar mejores alternativas en la producción orgánica. ¡Gracias!